Sube Silva, se viene con la pelota Boca, Favón el que la tiene, Favón, 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 le pega, 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 El pavón sigue el pavón, pavón es así, desde el izquierdo enganchó, le dio prueba de rica, es un golazo del pavón, señoras y señores, boca, otra vez gol de lo más alto del campeonato, 37, San Lorenzo, 34, pavón, pavón a uno, San Martín de San Juan, 0. Reclamaban un foul en el origen de la jugada, ¿qué gol hizo Pavón? El que no había tenido ninguna intervención. Es como le pasa el lateral por afuera, pone mucho más indeciso al defensor, había perdido la pelota en ataque, escenario mucho más propicio para atacar y con retroceso, más abierto y Pavón engancha hacia adentro. Tiene el segundo. Llegó casi de Ricky Centurión. La hizo bien Boca y tenía el segundo. Bien para Benedetto, bien para Centurión. Y a los 11 minutos del segundo tiempo, Boca punta del absoluto campeonato. Boca 2, San Martín de San Juan 0. Muy bien Benedetto. Muy bien Boca, muy bien ejecutada. Bien interpretada, una maniobra, un despeje. Un pase inmediato. Quedó desarticulado sobre la derecha. Ya entre salir y quedarse en el fondo de San Martín de San Juan. Y después el pase con el externo. El control un poco hacia el costado. Tal vez para la pierna más desfavorable. Ya vino en el centro. Gol. Gol. De San Martín de San Juan Denin. Señoras y serias que descontó el equipo de Pico de Neocito. Descontó Denin. Tenemos 43 minutos del segundo tiempo. Le quedan dos minutos más de descuento el partido. Descuenta San Martín de San Juan Denin. Ahora, ahora gana Boca 2 a 1. Por el camino más lógico, porque le faltaba creatividad. Ahora, más allá de la voluntad. Pero, esta es una debilidad de Boca marcando en zona. El cabeceano no es el primer gol que le hacen así. Entre tres hombres, prácticamente nadie lo molesta en el salto. En una zona en la que estaba rodeada prácticamente Denin. Puede impulsarse y cabecear casi a placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!